A esa que te aparta de mí Que me roba tu tiempo, tu alma y tu cuerpo Ve y dile Que venga, que tenga valor Que me muestre la cara Que me hable de frente si quiere tu amor A esa que cuando está contigo va vestida de princesa A esa que no te hace preguntas y siempre está dispuesta A esa vete y dile tú Que venga, yo le doy mi lugar Que recoja tu mesa, que lave tu ropa y todas tus miserias Que quieres demostrar Que venga, que se juegue por ti Que vas a conseguir Quiero ver si es capaz de darte las cosas que yo te di A esa, a esa, a esa A esa vete y dile tú Que venga Esa que te pone tan mal Fue capaz de hacerme volver a vivir ilusiones perdidas A esa, que te hace hablar Yo le debo las cosas que hace mucho tiempo tú ya no me das A esa, a esa, que le puede importar hacerte feliz una hora por día A esa, no le toca vivir ninguna tristeza, todo es alegría A esa vete y dile tú Que venga Que venga Que venga Para que Yo le doy mi lugar Que quieres probar Que recoja tu mesa, que lave tu ropa y todas tus miserias Que quieres demostrar Que venga Que se juegue por ti Que vas a conseguir Quiero ver si es capaz de darte las cosas que yo te di A esa, a esa, a esa A esa, a esa, a esa A esa, a esa, a esa, a esa